Santo, poderoso, yo veré tu reino aquí Cuando el mundo me rechaza y dice que tú no eres real Sigo firme, adelante, pues tu reino revelarás No hay necesidad de que me acepten por ti Todo lo que has dicho te somos vas a hacer Y yo veré tu reino descender y nos restaurarás para la eternidad Y yo veré tu cielo y majestad Pues lo que has prometido sé que tú lo cumplirás Yo veré Si atacan con mentiras y la lucha intensa es Yo sigo firme, adelante, pues tu reino revelarás No hay necesidad de que me acepten por ti Todo lo que has dicho te somos vas a hacer Y yo veré tu reino descender y nos restaurarás para la eternidad Y yo veré tu reino descender y nos restaurarás para la eternidad Y yo veré tu reino descender y nos restaurarás para la eternidad Y yo veré tu reino descender y nos restaurarás para la eternidad Y yo veré tu reino descender y nos restaurarás para la eternidad Yo veré tu reino aquí, y tu voluntad en mí, en la tierra como en el cielo. Yo veré tu reino aquí, y tu voluntad en mí, en la tierra como en el cielo. Yo veré tu reino aquí, y tu voluntad en mí, en la tierra como en el cielo. Yo veré tu reino de siempre, y nos restaurarás para la eternidad. Y yo veré, cielo y majestad, es lo que has prometido, sé que tú lo cumplirás. Yo veré, yo veré. Yo veré, yo veré. Yo veré, yo veré. Yo veré. Yo veré. Yo veré.